Uno, dos, tres... Ando llorando pa' dentro Aunque me ría pa' fuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja Y la empiezo a vagualear Mi raza reza que pedirá Vaya en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más Reza que reza porque será Vaya sonor hasta el pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Me persigno por si acaso No vaya que Dios exista Y me lleve pa'l infierno Con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo No sé si habrá otro mundo Donde las almas suspiran Yo vivo sobre la tierra Yo vivo sobre la tierra Trajinando todo el día Mi raza reza que pedirá Allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más Reza que reza porque será Vaya sonor hasta el pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón